Música Bueno, quiero explicar los diferentes tipos de héroes que hay en Dota Y bueno, los héroes se dividen en tres partes En héroes de fuerza Los héroes de fuerza suelen tener mucha vida y regeneración de vida Y suelen ser utilizados como tanques o los primeros que entran en la Dota Héroes de agilidad Suelen tener poca vida Pero tienen gran velocidad de ataque y gran daño y armadura Suelen ser utilizados como killers Los que asesinan Y héroes de inteligencia Suelen tener poca vida, poco ataque Pero mucho maná Por lo cual le da que sus poderes Como son magos Sus poderes sean más fuertes, etc Suelen ser utilizados como support Ya sean porque curan, porque stunean, etc Bien Entre todos estos héroes Se distinguen dos tipos Los carry Y los support Carries Los carry se encargan de que De killar al enemigo Asesinarlos, matarlos Impedir que se armen Y se dividen en dos grupos Los semi-carries y los hard carries Los semi-carries Los semi-carries Suelen tener gran poder de habilidad al principio Ya sea por hechizos mágicos Que causan Montón O sea, al principio son Oh, bien Muchos que killen Pero a medida de pasando el tiempo Estos hechizos Se vuelven inútiles Y como no se saquen buenos ítems Directamente los semi-carries No sirven Por eso Los semi-carries están destinados Solo a killar al principio Y impedir que se arme el enemigo Pero los semi-carries Claro Tienen que saber armarse Para luego en un lad game O game avanzado No estén sufriendo Ni muriendo Bien Los hard carries Ellos están destinados a matar En un lad game O early O sea, al principio Si es que el support Claro Se Le da para matar Suelen ser inútiles Al principio Porque no tienen Gran hechizos Y carecen de daño Pero a medida de pasando el juego Si tú los armas bien En un juego avanzado Ya sea media hora 40 minutos Estos suelen ser Los más vitales Mi baratrum Mi baratrum Los supports Ellos son la columna Del equipo Sin ellos Tu team Tendría poca probabilidad De ganar Ellos ayudan al carry A armarse Ya sea Disablando al enemigo O Stuneándolo directamente Para que al carry Claro Le sea más fácil matar Se divinen En tres subgrupos Tanques Roamers Y babysitters Los tanques O iniciadores Se les llama así Porque son los encargados De iniciar la batalla O de recibir Todo el daño Hay algunos Que suelen tener Solo armadura Y hay otros Que lo único que hacen Es Stunear en área Para dejarle Claro Al equipo Ya todo más fácil Los babysitters Ellos suelen acompañar Al carry Ya sea porque Estos babysitters Curan Bueno Dándole vida Maná Impidiendo que se mueran Le dan armadura Etcétera Bueno Todo lo que sea Para apoyar al carry Y por último De los supports Los roamers O gankers También Ellos se pasean Por todo el mapa Y matan a todos Bueno A los enemigos En una línea Claro Los que estén En esa línea Tienen que ayudar A los roamers A matar Ellos suelen Tener Bueno Suelen matar Por stun O porque Ralentizan Al enemigo Y También se cargan De poner los ojos Por el mapa Ya que Como están Pasando de lado A lado Para matar Pues De paso Ponen los ojos Y eso ayuda Al carry A ver donde están Y directamente Los killian Bueno Bueno Y ya por último Los Héroes Híbridos Y híbridos Son porque Pueden ser una cosa A la otra O su poder O carry Dependientemente Claro De como los armes Pero nunca Nunca Pueden ser dos cosas A la vez Porque ahí Si estarías Cagando el game ¿Vale? Bueno Y hasta aquí Los tipos de héroes De Dota Y bueno Ahora subiré Cómo armarse Con ellos Claro Y ya T養 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 T養